Y en efecto ya estamos entre nosotras y llegó también el momento del debate y tenemos una problemática. El éxito afecta la relación entre pareja. Claro. Ya, ya, para pronto. Ya, solucionado. De entrada y ya, gracias, se acabó el debate. Ahora, podemos hablar de otros temas. Tenemos a Carlos Anselmo y desde luego a Belkis Carrillo que es nuestra experta. Belkis, ¿realmente afecta a la pareja el éxito de uno de ellos? Yo quiero aclarar que no. El éxito no puede afectar la vida de nadie. Afecta la inseguridad, la baja autoestima, la vida no completa, la falta de pasión, de motivación, de proyectos en la vida de la otra persona. Porque el éxito es algo maravilloso, bonito, bueno, en el que muchas personas le dejan lo que saben al mundo. Comparten lo que saben con el mundo. Hacen que el mundo disfrute. Así que eso no puede nunca estar mal. ¿Puedo hacer una pequeña acotación? Tú siempre eres el psicólogo. A ver. ¡Mento! Primero que todo establecer qué es éxito. Porque para mí éxito es tener tiempo, es tener salud, es poder compartir con la gente que amo, es tener a Dios en mi corazón. Si ese es mi éxito y a mi pareja me va a molestar, qué tremendo. Exactamente. Ahora, la parte profesional, si la otra persona brilla, resaltas en la gente, a mí eso me encanta y aplaudo a mi pareja. Estamos hablando del éxito o la fama. A ver. Porque tú puedes ser famoso y un perdedor. Exacto. Eso también. Pero a ver, Carlos, yo te tendría una pregunta. Porque yo esta, de la manera que la veo, es cuando, por ejemplo, las dos personas se dedican a lo mismo. Vamos a suponer que los dos son cantantes y tienen el mismo sueño, pero a uno de ellos le va de maravilla y al otro no. Eso yo nunca lo he hecho porque no he estado con una... nunca lo quise hacer. Yo quería personas que... mi mujer es arquitecta. O sea, no tiene nada que ver. Antes de ella, tuve una médico. Y así. Y en el caso, cuando yo empiezo con Astrid, que le conozco desde hace 30 años, porque era la hija de mi abogado. O sea, mi familia con su familia toda la vida nos conocemos. Pero cuando yo empiezo a salir con ella, y ella tenía 26 años y yo 36, algo así, de repente, claro, ella se dedica a arquitectura, nada que ver. O sea, fue terrible, porque la gente venía y estábamos en España, yo estaba en un momento muy caliente musicalmente, y la gente foto, foto, y ella se empieza a llorar. Empieza a llorar y me dice, yo te amo, te quiero, pero yo no quiero esto en mi vida. O sea, difícil. Pero no era porque si no tenía éxito, ella la iba muy bien como arquitecto y eso, pero dijo, yo no entiendo esto. La vida te gusta, la gracia. Me dice, no podemos tomar un café, no podemos tal. Gracias a Dios con el tiempo, la gente ahora sabe que tengo hijos, que estoy casado, tal, y es otra cosa, o sea, ella me respeta. Pero a mí me pasaba que de repente me decía, hola, tal, voy a saludar a Carlos y me da un beso a la boca. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Este beso a la boca, pero tiene un botellazo! ¿Cómo? Oye, ¿cómo lo viste? Ahora yo quiero que tú me cuentes qué pasó ayer en Lee. ¿Cuántos besitos te dieron? Esto estuvo muy bueno. ¡Ah, mira! Pero ya no tomo nada, ¿verdad? Lo que pasa en Lee se queda en Lee. Pero a ver, chiqui, entonces, en lo tuyo, ¿crees que realmente los hombres con los que has estado les cuesta trabajo aceptar que puedes ser una mujer exitosa? Un hombre inseguro, sí. Un hombre conformista, sí. Yo tuve la experiencia de estar con una persona que al principio me aplaudía absolutamente todo. Y acepté que me ayudara en lo que yo hago ahora. Y ya él creía que él me había hecho a mí. Entonces, me quería hacer competencia. Porque hay muchos hombres que no tanto inseguros, sino que te cogen como envidia. Tú no tienes competencia, mi amor. Tú no tienes competencia. Es complicado tener competencia. Y yo creo que muchas veces el éxito sí afecta a una relación. Sí. Cuando el hombre es inseguro, conformista, egoísta, mareador. Eso, para ti. Para mi boca, sacó, chavaló, con mi abeja y para hasta... Para ti, papá. Pero ya si quieres ir, hombre, para que sepa exactamente a quién te requieres. No, hombre. No, hombre. Esto es todo para usted. Estos premios dejaron a esta mujer y a estilo, hombre, con el porfuelo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Yo creo que también la inseguridad muchas veces no es que uno es inseguro, pero la pareja no transmite seguridad. Es otro caso, obviamente. Para los hombres, yo creo que es importante saber qué tipo de pareja tengo a mi lado. Si es una pareja que también tiene sus sueños, sus objetivos también, o es una pareja que no se incomoda, no se importa de estar en mi sombra. Y entonces, yo tengo que reconocer, si es una pareja que también quiere hacer sus cosas, entonces yo tengo que también dar espacio y estar por ella para que ella también se desenvolva sus cosas. Si es una pareja que no se importa con esto, es una cosa. Y después, en mi caso, una de las cosas que yo tengo, mi mujer es una que también le gusta trabajar, tener sus cosas. Entonces, hay parte de mi vida que después de las giras y todo eso, yo tengo que reservar que ahora es tuyo, ahora yo estoy aquí para ti. Es de verdad, no es mentira, es verdad. Pareces ser extraterrestre, pero es verdad. No, y la otra cosa yo creo que también es hacer juntos, porque mi suceso y mi fama, no puede ser eso, mi suceso y mi fama, tiene que ser nuestro. Familiar. Tiene que ser nuestro, yo tengo que ponerla a mi lado y decir, mira, nos estamos juntos en esto. Ay, pero tú no tendrás un hermanito por ahí. Tú me dirás, porque yo estaba leyendo, y decían que muchas veces también el problema es, a lo mejor no es ni siquiera que tú hagas que el hombre se sienta inseguro, sino que él, cuando tú tienes el éxito, él siempre cree y siente que tú lo vas a ver como menos. Claro, pero volvemos al mismo caso. Es un tema de autoestima, de autoconocimiento, y lo que él decía en este momento, ¿no? Lo ideal es que las dos personas que se unen estén pareja, por eso se llama pareja, son dos personas que están a la par. Yo estoy completa, tú estás completo, yo tengo sueños, yo tengo proyectos. Porque fíjense una cosa, en Latinoamérica sobre todo, se pensaba hace muchos años que la madre o la mujer se quedaba en casa y el hombre iba a tener éxito. Hoy en día, y por eso tenemos esta ola de divorcios y esta ola de separaciones y de infidelidad, yo tengo claro como profesional de la salud mental que las personas tienen que tener una vida pareja. Yo sueño con vivir de mi mujer. Claro. Yo también. Yo sueño con vivir de mi mujer, retirarme. Yo cuido a los niños, mi amor, no pasa nada. Un ratico, te va a durar un ratico, porque el ser humano va hacia el éxito, hacia la autorrealización. John Maslow lo dijo hace muchísimos años, los seres humanos van llenando necesidades de comida, de respiración, después vamos a querer amigos, luego queremos un empleo, luego queremos tener éxito y llegamos a la autorrealización. Todos queremos eso. Entonces, cuando se unan en una relación de pareja, lo más importante de todo es que yo me quiera a mí y que yo tenga proyectos de vida para yo poder hacerle la vida fácil y bonita a la otra persona. Yo lo único que quería aportar es que, o sea, bien importante lo que dices de la autoestima y cuando tú estás seguro de ti mismo, y si a lo mejor hay un momento de la vida en la pareja que a uno le está yendo mejor que al otro, tú lo puedes ver como inspiración y como motivación. Claro, nada más como, ay, ching, le está yendo mejor que a mí, yo me enojo, no, al contrario, si tú estás seguro de lo que eres, dices, bueno, me pongo las pilas y le meto duro a trabajar y te motiva lo que la otra persona está haciendo. Claro, y además que eso que, como dicen por allí, y él lo decía, ¿qué es éxito para mí? Creo que cada uno de nosotros puede tener un concepto distinto. Yo siempre digo que éxito para mí es hacer algo que amo hacer, hacerlo bien y que además eso deje un legado que cambie la vida de alguien. Y puede ser la persona que prepara el café y si lo preparas con una figura y le das una sonrisa a la persona, ya le cambiaste el día a alguien. Entonces, construye tu concepto de éxito también para que no estés todo el tiempo viendo el éxito de tu pareja. Ten el tuyo. Pero sabes que es complicado con los niños. ¿Aquí tienen niños? Sí. Vale. Bueno, ya los míos son grandes. Sí, pero yo tengo de cuatro, él también, de cuatro, cinco y siete y es... Claro, yo no... Es raro que su papá salga en la costa de Sanatel, es raro, ¿no? Todavía no entiende. Pero me ha pasado que iba a un parque y me piden fotos. Entonces, la niña viene así. No más fotos. Eso es complicado. Pero ella está reclamando tu tiempo, tu atención, ¿sí? Sí, más el éxito, claro, claro. ¿Sabes? Complicadísimo lo de los niños. Sí, sí, sí. Porque los niños son honestos y dicen, no, más fotos con mi papá. No le quedaba matando. No, no, y voy a aclarar algo más. Puede ser que sea tu pareja, y esto lo quiero aclarar porque muchos de ustedes están en este medio. Puede ser que sea un adulto o adulta que te diga no más fotos y pudiéramos decir, bueno, qué egoísta, qué inmadura. Pero a lo mejor lo que está debajo de no más fotos es una petición de amor, es una petición de tiempo, de atención, de estar solos en esta cena. A mí me ha pasado con mis hermanas. Sí, eso es importante. Porque yo creo que cuando tú das tiempo, la persona, por ejemplo, lo que está diciendo ahí ahorita, hay cosas, por ejemplo, que las personas que trabajan conmigo, Anselmo, quieres ir a ver un partido de NBA y ella nunca ha estado. Y yo digo, no, no, me gustaría hacer esto con mi pareja para la primera vez. Entonces, ella se empieza a sentir que en mi suceso es importante que ella esté ahí. Y entonces no se va a sentir como si está a par de... Porque estás cuidando ese equilibrio. ¿Tú qué quieres? ¿Tú eres así de verdad? ¿Puede el teléfono? ¿Puede el teléfono? ¿Puede el teléfono? ¿Puede el teléfono de mi hermano? ¿Puede el teléfono de mi hermano? Mira, yo ayer íbamos por la fiesta. Ayer íbamos por la fiesta de los billboards y dijimos, no están otras mujeres, ¿no? Vamos a ver. Ok, pues miren, chicos. Miren, chicos, la realidad es que sí hay muchas, muchas mujeres que sufren porque los hombres sí las aplastan y tratan de hacerlas menos cuando ellas son más exitosas. Y por algo mi abuelita decía, ahora tengo que navegar con bandera de babosa para que el niño no se sienta mal porque soy exitosa. ¡Muchas gracias! Yeah, ayer, ayer, ayer. ¡Gracias!